Durante los últimos meses, Salud Pública ha desarrollado varias actividades en beneficio de las familias indígenas, con censos y sensibilizaciones para la creación de proyectos, con frutos en la actualidad, ya que esas comunidades vienen recibiendo ayudas y acompañamiento institucional. Hemos estado trabajando en este censo, organizando la población indígena que se encuentra en nuestro municipio, en la cabecera municipal. Algunos, en su mayoría todos son desplazados, algunos de nuestro municipio, otros son de municipios cercanos que están desplazados acá hace siete años. Este proyecto se plantea desde la Administración Municipal y el Hospital Iván Restrepo Gómez, en colaboración con Salud Pública, la Dirección Local de Salud y la Primera Dama del municipio. Posteriormente se expone ante la ACNUR y el Consejo Noruego quienes sirven de puente para que sea el consorcio MIRE quien apoye la iniciativa. Ellos nos colaboraron con un kit de aseo para el COVID y también les mandaron un dinero a un grupo de indígenas. Se les entregaron kit de higiene y seguridad COVID, kit escolares y un complemento de alimentación en dinero que fue invertido efectivamente por las personas, ya que se les hizo la sensibilización y el seguimiento adecuado. 76 familias recibieron dinero para la compra de alimentos, kits escolares para los niños e implementos de aseo y protección para el autocuidado. En esta ocasión las ayudas fueron medidas entre el número de personas que hay en los hogares y si tenían niños o adultos mayores que sin duda son los más vulnerables.